Amigas, ahorita se me ocurrió levantar esta piedra y vean lo que está aquí, este es conocido como un pepino de mar Aquí se le conoce como pepino de mar, hay bastante aquí en estas piedras, vean aquí está otro, esto es muy grande Este se le conoce como pepino de mar, y vean las estrellas esas de mar Dan de cuenta magia